Bueno, por eso está viva voz. De hecho, nosotros tenemos alcaldes en la actualidad que se han acercado al partido a decirnos las cantidades que le está ofreciendo dirigentes del PRM, ofreciéndole comprarle la voluntad para que seguramente dentro del PRD, del PRM. Y lo que nosotros nos dan a entender con eso es que se le ve refajo de la debilidad que tienen, que saben que se van del gobierno. Bueno, porque si ellos están tan bien como supuestamente están, según dicen, no deberían de estar comprando alcaldes en el país, comprando dirigentes, porque el que está ganado no forza, ¿verdad que no? ¿Cuánto le están ofreciendo, diputados? Según dice usted que le han llegado. Bueno, hay informaciones de que a los alcaldes de los distritos le están ofreciendo 11 millones, de 11 a 15 millones de pesos. A los alcaldes de los municipios le están ofreciendo de 20 a 25 millones. ¿Cómo? Y así sucesivamente. Y de hecho, esas informaciones nos las suministran los propios alcaldes que tenemos nosotros en el PLD. ¿Cómo? Así es que están presos y se van. Se van, pero ellos dicen que Abel es un líder sintético, acaban de decirle ellos, ¿qué quieren responderle a ellos? A ver, es el líder número uno que tiene la República Dominicana, es un alcaldes majestuoso que ha demostrado ser un gran gerente, un hombre con toda la capacidad del mundo para poder dirigir este país. ¿Cómo un líder sintético? Usted no sabe que hoy en día Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, es el municipio más limpio que tiene la República Dominicana, un municipio con una gerencia 1A. ¿Cómo va a ser un líder sintético? Están preocupados porque lamentablemente en las encuestas Abel Martínez sale número uno. ¿Mire, qué lectura ustedes da porque antes lo que usaban ustedes de corrupto y ellos están como quiera conquistándolo a ustedes? Lo que sucede es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín.